Hola Leo, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Empezamos vuestra lectura. Vamos a ver la energía que se mueve para ti hoy, Leo. La carta de la justicia. Algo estás intuyendo, Leo. Siento como que tu intuición hoy está como muy, muy elevada y puede ser que te venga algo a tu mente así de una forma muy brusca, muy fuerte, ¿vale? Tienes que hacerle caso a eso, porque tu intuición te está avisando de algo. También en la carta de la justicia representa movimientos de tipo legal, pero de tipo legal, tanto terrenal como divino, ¿vale? Porque siento aquí que hay un karma que se está haciendo paso también en tu vida. Vamos a ver, ¿qué más? 3, rey de oro, 9 de oro, príncipe de bastos, el hierofante, 5 de oro, el sol, la muerte, ¡guau! 5 de copas. Hay una relación que termina, bueno, hay una relación que termina, pero también hay una ceguera que se cae. Y es que digo, a ver, es que me ha venido así. Al ver la carta del sol y la carta de la muerte, siento como una ceguera mental, ¿eh? Muy fuerte. Leo. Siento como que se te cae la venda con alguien, ¿vale? ¿Con quién? Con esa persona que tú intuías. Porque llevabas tiempo intuyéndolo. Pero posiblemente, bueno, te costaba creerlo, te costaba creerlo ver, ¿vale? Es una persona que siento que te ha estado poniendo una falsa careta en tu vida. ¿Bien? Es una persona que de una forma u otra te ha decepcionado, Leo. Fíjate que no siento que tú tengas a día de hoy a lo mejor una relación íntima con esa persona. Oye, pues puede ser que a lo mejor tú ya venías viendo eso y poco a poco, con el tiempo, tú has ido despegándote, desligándote de la energía de esa persona, ¿no? Porque puede ser. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué se mueve esa energía hoy entonces? Porque es que te vas a enterar de algo, Leo. Te vas a enterar de algo que es importante para ti saber de esa persona. ¿Bien? Entonces, me dicen, a ver. Me dicen que a muchos, Leo, vale, la energía, o sea, lo que a ti te dañaba esa persona o lo que a ti te ha mentido porque siento mentiras de esa persona no solo era hacia ti, sino hacia ti y hacia alguien más que tiene que ver contigo porque es alguien directamente el lazo, lazo de sangre contigo. O sea, lazo de familia o puede ser tu propia pareja, ¿no? A ver, para que no, para que os entendáis bien lo que me están diciendo, lo que ya hace. Hay una persona que se te cae la careta. Esa persona te ha mentido a ti, pero también a ti y puede ser que alguien más que sea directísimo contigo, sea íntimo de ti. Vamos a ver la energía que aparece aquí. Vamos a ver la energía que aparece aquí. Vale, tú estabas esperando que saliera a la luz como algún engaño de esa persona, ¿verdad? Y ya ha salido. Puede ser que ya haya salido, pero tal vez viene algo más, ¿no? El caso es que tú te vas a dar cuenta perfectamente hasta qué punto esa persona había muchas mentiras en tu vida, Leo. ¿Hasta qué punto esa persona llevaba caretas? Porque llevaba muchas caretas. ¿Hasta qué punto era falsa? Mira, a mí lo que me está mostrando... A ver, directamente, ¿vale? Ya es como que se ha dejado ver la energía y ya vamos a ir al grano directamente, que es lo que os quieren hacer ver, Leo. Tú tenías una energía de esa persona y yo siento que eso es lo que a ti te faltaba por saber, por descubrir y por ver. ¿Por qué? Aquí está la situación, ¿vale? Dicen, ¿por qué Leo tenía una energía de esa persona? Pues siento que todavía hay algo oculto que esa persona no quiere que tú sepas. Y por eso había una energía tan fuerte de esa persona. Mira, Leo, tus proyectos no salían bien. Todo lo que planeabas se te hundía. Todo se te venía abajo. Que intentabas ahorrar, había pérdidas de dinero. Más facturas te venían. Más cosas se te rompían. O sea, una locura, vamos. Y tú decías, pero bueno, es que no puede ser. Sí, puede ser. Porque había una energía de esa persona. ¿Vale? Y es como que han ido mostrando poco a poco, ¿vale? La bola, tus guías, hasta que han llegado a lo importante. Lo que tú te vas a dar cuenta hoy es la energía que tú tienes, de dónde viene, de quién viene y qué es de esa persona. Así de claro, Leo. Y deberías, te lo digo, ¿eh? Deberías de hacer una buena limpieza. Vamos a sacar un último mensaje de este oráculo. Leo. Dicen que en caso que los leo... Perdón, es que esto es importante. Dicen que los leo que hayáis sentido identificados con que esa energía... O sea, perdón. Con que esa persona te ha mentido a ti, pero también a alguien más. ¿Vale? Sed conscientes de que la energía la tienes tú, Leo, y esa es a ese alguien más también. Vamos a sacar una última carta. Es increíble, los mensajes, ¿eh? preparado, prepárate, prepárate, prepárate. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo prepárate? Porque el movimiento energético que se va a crear aquí al saber todo esto es muy, muy intenso. Leo. Leo, aquí os dejo con la lectura. Bueno, nos vemos mañana. Chao. Chao. Gracias.